Guadalajara tiene un plan de gestión e inundaciones denominado Delta 2000. Este programa cuenta con un software denominado Sigma 200 que identifica en tiempo y en forma puntos conflictivos de esta ciudad capital. Durante este temporal de lluvias, el Consejo Municipal de Protección Civil de la capital de Guadalajara pues estará, estará en sesión permanente. Informó Paranoti 13, Alfonso Pérez, Miramontes.